Desde hace 10 años, los últimos días antes de salir de receso, los alumnos de la Escuela Primaria Bilingüe Mashis Katzin, del Barrio de la Luz en Contla, reúnen a los vecinos de este barrio para mantener una de las tradiciones de esta temporada, una enorme posada acompañada de pastorela con cantos en náhuatl. Los anfitriones interpretaron a cada uno de los personajes, pastores, ángeles, diablos, José y María. Por la tarde hicieron un recorrido los más pequeños vestidos con gabanes bordados a mano y sombreros. Los de quinto y sexto grado interpretaron a los personajes de los tres reyes magos y José va a la cabeza de esta caravana. Todos llegan a la casa de quien interpreta a María. Ahí ya son recibidos con alimentos y música de viento. La noche empieza a caer. Los últimos rayos del sol son el escenario para que María, José y un burro emprendan el camino de regreso a la escuela. Sentada en un burro que es jalado por uno de sus dueños, María y José recorren algunas de las calles de este barrio, que son iluminadas con los faroles de los pastores y la estrella de Belén. El momento llegó y hay más de un espectador que disfruta de la posada en Nahuatl. 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 Todos los personajes toman su lugar en el escenario y la magia comienza. Los alumnos emocionados cantaron villancicos no solo en Nahuatl, también en inglés. Y como es tradición en una posada, la comida tampoco podía faltar. La directora de esta escuela, Alma Rosa San Pedro, comentó. Es un legado de nuestros antepasados y que en esta comunidad todavía se conservan tradiciones y costumbres. Por lo tanto, esta institución como escuela indígena tenemos esa gran fortaleza, pero además ese compromiso de continuar con estas tradiciones. Algunos de los personajes comentaron a Ahora Noticias su experiencia. Son Alexandra Rodríguez y Andrés Sompansi, que interpretaron a María y el Ángel Gabriel. Es una costumbre que se realiza acá en la escuela cada año. Y pues es muy bonito. Pues me siento muy afortunado de haber sido parte de esto, porque hay muchos que pudieron haber sido el que yo representé. Y es un honor en esta escuela. Fomentar la unidad y cooperación de la comunidad al tiempo de disfrutar de un rato de esparcimiento y, lo más importante, preservar la lengua materna, fueron metas cumplidas en el Barrio de la Luz, en esta posada en Nahuatl. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!